¡Suscríbete al canal! ¿Qué has puesto en este ungüento? ¿Acaso pretendías envenenarme? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que quiero envenenarte? ¡Ostradilarios! Parece que viene la telaraña de tecla... ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Aparta de mi vista! ¡Maldito escarabajo! ¡Y llévate el ungüento lejos de aquí! ¿Y qué pasa con mis hijos? Tendrás que buscarte otra araña. Tú y yo ya no tenemos acuerdo. ¿Ah, sí? Pues olvídate de mi ungüento la próxima vez que quieras aliviar esos dolores de espalda. ¡Ay, mi espalda! ¡Tecla! ¡Cuidado, Maya! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Nunca has visto una araña rascándose? ¿Ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi espalda! ¡Ay, malditas abejas! 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 ¿Qué hacen estas maracas en el suelo? ¿Se encuentra bien, señor Estridulario? ¿Quiénes sois? Ah, yo he sido el que las ha dejado en el suelo. Lo siento. Mi querido Estridu, es increíble. No has cambiado nada. ¡Oh, oh! Pero si es mi viejo amigo Flip. ¡Qué sorpresa! Es un placer volver a verte. Deja que te presente a Maya y a Willy. Están muy interesados en tus instrumentos. ¿En serio? Bien. Toma, niña bonita. Ahora, lamento haberme enfadado con vosotros. Y tú, jovencito, ¿qué instrumento te gusta más? ¡Esto! Te enseñaré a tocarlo. ¿Y qué, Flip? ¿Qué te trae por aquí? Se me ha roto una cuerda del violín. Sin ella no puedes tocar por las noches. ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! Lo siento, Flip. Me temo que me he quedado sin cuerdas. Y Teclar se niega a darme hilo para fabricarlas. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? No podemos dejar el violín de Flip sin una cuerda. No tengo ni idea. No comprendo por qué Teclar no ha querido aceptar mi último ungüento que le preparé. Normalmente funciona estupendamente. Yo también lo utilizo para proteger los instrumentos. Descubrí que también le alivia sus dolores de espalda y así llegamos a un acuerdo. ¡Se está rascando mucho! A lo mejor usted se confundió al prepararlo. ¿Confundirme? ¡Oh, no, no, no! Pues no, no lo creo. ¿Le queda un poco? ¡Preparemos un poco más! Así comprobaremos que no te confundiste. ¡Oh, está bien! Muy bien. ¿Qué más necesita? Sabia de diente de león. Sabia de diente de león. ¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Vamos a ver! ¿Dónde podemos encontrar salvia? ¡Oh, lo siento, Flip! Creo que ya no tiene la vista como antes. Y ahora un poco de salvia. ¡Ahí va! ¡Es estupendo! ¿Por qué solo tendré dos brazos? Y un poco de espino blanco. ¡Eso no es espino! Sé distinguir el espino perfectamente, jovencito. ¡Eso no es espino! ¡Uy! ¡Lo siento! No la he tirado a propósito. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Cómo pica! ¡Ah! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pero! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Pues claro! ¡Ya lo entiendo! ¡Es lo que creía! ¡Es escaramujo! ¿Es escaramujo o...? ¡Dentro tiene un polvo que pica! Es verdad. Se parece mucho al espino. Las habré confundido. ¡Uy! ¡Cómo pica! ¡Pica! 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 ¡Oh, vaya! Toma leche de ácido, jovencito. Es excelente para calmar el picor. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mucho mejor! Verás, Flip, debo admitir que hace algún tiempo que no consigo ver muy bien. Me apaño con los demás sentidos. ¿Ah? ¡Pero si tiene las gafas aquí! ¿Eh? ¡Oh! ¡Gracias, Maya! ¡Oh! ¡Pobre Tecla! ¡Ahora lo entiendo todo!